Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición del Noticiero Televisión Martín. Hoy es jueves 20 de agosto de 2020. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? 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 hacer una célula. Yo le dije, bueno, pensándolo bien, ustedes me han dado buena idea. Más cubanos a la lucha porque necesitamos tener libertad, democracia. El movimiento Revolución de los Girasoles comprende a un grupo de acciones pacíficas que integrantes de la UNPACU y promotores de Cuba Decide pretenden realizar durante el mes de septiembre para celebrar el primer aniversario de la Marcha de los Girasoles que se realizó el 8 de septiembre de 2019 en vísperas de la firma del Acuerdo de Cooperación entre la Unión Europea y el régimen cubano. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí. La Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica otorgó refugio expedito a 32 migrantes cubanos que se encontraban varados en la frontera de Peñas Blancas, mientras otros 320 permanecen en este paso fronterizo. Yolanda Castañeda, Amplía. Esta es la condición que tenemos, señores. La incertidumbre se adueña de muchos cubanos en el improvisado campamento fronterizo con Nicaragua. Le clavamos al mundo que alguien haga algo por nosotros y estamos en disposición de esperar el tiempo preciso, pero sí que se nos dé respuesta, por favor. Entre los migrantes hay 11 mujeres embarazadas y 12 niños. No tenemos agua potable. El agua aquí hay que ir a buscar a un río, que es un kilómetro. En la página de Facebook, cubanos unidos en Costa Rica tratan de mantenerse informados y orientarse unos a otros. Me estuve poniendo al tanto con abogados y viendo información de la CNUR y en realidad la CNUR representa directamente en esas ayudas a las personas que son refugiadas, no solicitantes del refugio. A los que les han dado ayuda económica, que les han dado ayuda del seguro, etcétera, etcétera, han sido privilegiados, caballeros. Privilegiados en el sentido de que nosotros todavía somos solicitantes, la gran mayoría. A pesar de las malas condiciones en que sobreviven en Peñas Blancas, donde deben bañarse en un río a un kilómetro del campamento y según afirman son azocados por el ejército de Nicaragua, la mayoría del grupo se ha negado al refugio que ofrece Costa Rica. Decidimos venirnos a Peñas Blancas para continuar porque no queremos continuar en Costa Rica, porque uno de los problemas fundamentales que hay, aparte de no haber trabajo, la economía misma, todas las violaciones del gobierno contra nosotros, el ANUR como tal, decidimos irnos porque son cuatro años esperando por un refugio. En un principio, ese país acredita a los cubanos con una cédula de solicitante de refugio y luego deben esperar cuatro años para recibir el estatus de refugiados. En este 2020, 11.025 personas han solicitado refugio en Costa Rica, de las cuales más de mil son cubanos. Yo Andy Castañeda, Radio Televisión Martí. El elegido candidato presidencial del Partido Demócrata, Joe Biden, ofrecerá esta noche su discurso de aceptación en el último día de la Convención Nacional Partidista, la primera que se celebra completamente de manera virtual debido a la pandemia. Su compañera de fórmula, Kamala Harris, aceptó la nominación en la jornada más reciente. Ricardo Quintana con los detalles. La senadora por California, Kamala Harris, hizo historia este miércoles al aceptar formalmente ser la compañera de fórmula de Joe Biden en su apuesta por la Casa Blanca. De 55 años e hija de inmigrantes de Jamaica e India, Harris pronunció su discurso desde Wilmington, la ciudad natal de Biden, en el estado de Delaware, que también se convirtió en la sede de su campaña electoral. I keep thinking about that 25-year-old Indian woman, all of five feet tall, who gave birth to me at Kaiser Hospital in Oakland, California. On that day, she probably could have never imagined that I would be standing before you now and speaking these words. Barack Obama, primer presidente de ascendencia africana, fue el orador principal en esta velada. En su alocución, advirtió que la democracia norteamericana podría no sobrevivir a la reelección de Donald Trump. La jornada que tuvo la actriz Kerry Washington como maestra de ceremonia estuvo animada a por las estrellas del mundo musical Billie Eilish, Prince Royce y Jennifer Hudson, que enviaron videos grabados. En esta tercera noche también habló la ex primera dama Hillary Clinton, quien aseguró que Joe Biden y Kamala Harris forman un equipo que va a rescatar a nuestra nación. If he had put his own interests and ego aside, seeing the humanity and a child ripped from her parents at the border, or a protester calling for justice, or a family wiped out by natural disaster, that would have been a good thing for America and the world. Asimismo, intervino Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, quien pidió el voto para Harris y para Biden. En iguales términos se pronunció la senadora Elizabeth Warren, ex rival de Biden, en las primarias. También usaron de la palabra la gobernadora de Nuevo México, Michelle Luján, una de las figuras hispanas más prominentes del país, y Emma González, sobreviviente de la masacre de la escuela secundaria de Portland, aquí en Florida. Este jueves, John Legend volverá a actuar para amenizar la última jornada de este evento, en la que Joe Biden pronunciará su primer gran discurso como el candidato oficial a la primera magistratura de Estados Unidos. Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martínez. Joe Biden, quien fuera el vicepresidente de Barack Obama durante ocho años, no necesita presentación en la arena política estadounidense. Pero en estos tiempos de elecciones, al votante le gusta recordar el historial de un candidato. Alfredo Jacomino nos ofrece una breve semblanza del candidato oficial del Partido Demócrata a la presidencia de Estados Unidos para las próximas elecciones de noviembre. Joe Biden es un abogado nacido en Pensilvania en el año 1942. Fue senador por el estado de Delaware entre 1973 y 2009, siendo reelecto en cinco ocasiones consecutivas. En ese cargo ejerció la presidencia del Comité Judicial del Senado de los Estados Unidos entre 1987 y 1995 y del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Como senador, tuvo un papel activo durante el conflicto de los Balcanes, siendo uno de los más fuertes partidarios del uso de la fuerza como forma de proteger a los musulmanes bosnios. Influyó en convencer al entonces presidente Bill Clinton de utilizar la fuerza militar contra Sladova Milosevic. Como presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, apoyó las políticas del presidente George W. Bush reclamando tropas terrestres adicionales para Afganistán. Biden ya había buscado la presidencia en dos ocasiones anteriores, la primera en 1988 y la segunda en 2008. En ese año 2008 asistió a las primarias demócratas y fue derrotado por el senador Barack Obama, quien lo llevó como compañero de fórmula en la dupla ganadora de 2008 y 2012. En materia internacional y fungiendo como vicepresidente, apoyó las políticas de Obama en la estrategia de retirada de las tropas de Irak y la guerra en Afganistán. Durante todo el año 2009 realizó varias visitas a Irak a fin de implementar la estrategia de Obama para ese país. Biden se convirtió en el principal portavoz de la administración Obama en la cuestión de Irak, realizando alrededor de ocho viajes entre los años 2009 y 2012, periodo en que las tropas estadounidenses abandonaron Irak gradualmente. En política exterior, Biden apoyó la intervención militar de la OTAN en Libia en el año 2011. participó activamente en la búsqueda de tratamientos contra el cáncer al ser víctima fatal uno de sus hijos de esa enfermedad. A raíz de esa pérdida en el año 2015, anunció que no se presentaría a las primarias demócratas con vista a las elecciones presidenciales de 2016. Al candidato demócrata se le reconoce vasta experiencia negociadora en materia de política tributaria, económica y presupuestos. El presidente Obama lo condecoró con la medalla presidencial de la libertad en enero del año 2017. Para Televisión Martí, Alfredo Jacomino. Exguerrilleros de las FARC comenzaron a responder ante la justicia colombiana por haber reclutado a miles de niños y adolescentes para integrar sus filas. Inician las comparecencias de exguerrilleros de las FARC por el reclutamiento forzoso de menores en Colombia. Pablo Catatumbo, senador y excomandante de las ya disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, encabezó el miércoles la primera sesión ante la Justicia Especial para la Paz. En total participarán 15 responsables del grupo guerrillero que dejó las armas por el acuerdo de paz con el gobierno de 2016. En el curso del conflicto colombiano, las FARC y otras guerrillas, al igual que los paramilitares de extrema derecha, formaron poderosos ejércitos reclutando voluntaria o forzosamente a campesinos, muchos de ellos menores de 18 años. La Justicia Especial para la Paz ha recibido informes preliminares que dan cuenta de unos 8.000 casos de esta práctica de guerra. Como parte de los acuerdos de paz, unos 12.800 rebeldes desistieron de la lucha armada, incluidos unos 7.000 combatientes. Sus máximos responsables se comprometieron a confesar sus crímenes y reparar a las víctimas, a cambio de recibir castigo alternativo a la cárcel y poder ejercer la política. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, presentó una ruta unitaria para enfrentar la farsa electoral chavista. Alejandro Marcano Santelli amplía. Las principales fuerzas democráticas fueron convocadas para trazar una hoja de ruta unitaria junto al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Estoy convocando a los principales líderes y organizaciones políticas y sociales del país para presentarles la ruta que hemos construido, para escuchar e incorporar sus visiones y construir entre todos un gran pacto unitario para enfrentar el fraude y salvar a Venezuela. Guaidó le pidió a Antonio Ledesma, Enrique Ramos Ayub, Manuel Rosales, María Corina Machado, Enrique Capriles y a Leopoldo López que se unan para enfrentar el fraude en Venezuela. De modo que dedicaré los próximos días a presentar y consultar de manera individual y grupal a los diferentes liderazgos y sectores sociales de Venezuela la hoja de ruta que he desarrollado para que, tras escucharnos y debatir, logremos una ruta común y definir para presentar a los venezolanos y aliados del mundo. El también presidente de la Asamblea Nacional aseguró que su propuesta no pretende una obediencia ciega ni unanimidad, pero sí lograr disposición y humildad para plantear ideas que permitan liberar y salvar a Venezuela de la crisis generada por el régimen castrocomunista. El balance es muy triste, el país agilado, digamos la crisis institucional terrible y en general la crisis social política también profundizada. Entre tanto, el avión venezolano incautado en Fort Lauderdale, en el estado de la Florida, con armas de fuego que tenía como destino Venezuela y que está vinculado al señalado como principal destapero del dictador Nicolás Maduro, fue puesto bajo custodia en un aeropuerto de Estados Unidos. Sobre Alex Saab, el senador Marco Rubio señaló en un tuit que, a pesar de los esfuerzos corruptos de algunas personas, el gobierno de Cabo Verde ignoró las amenazas y rechazó los intentos del régimen de Maduro en la solicitud de extradición de Estados Unidos para Alex Saab, el hombre que dirige el lavado de dinero del régimen. En otro tema, para este miércoles se contabilizaron 78 las víctimas que ha dejado el COVID-19 en el sector salud. Venezuela volvió a superar en 24 horas los mil contagios. Se podría decir que tenemos dos virus, el virus del coronavirus y el virus de nuestra situación política y económica en nuestra linda y hermosa Venezuela. El diario estadounidense New York Times aseguró que el régimen de Maduro trata a los infectados de COVID-19 como criminales. Alejandro Marcano Santelli, Radio y Televisión Martí. Estados Unidos anunció su intención de restablecer las sanciones internacionales contra Irán mediante un mecanismo jurídico especial en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York. El gobierno estadounidense anunció el miércoles que activará formalmente un mecanismo muy cuestionado jurídicamente para imponer sanciones internacionales contra Irán en la ONU. Hoy estoy instruyendo al secretario de Estado Mike Pompeo para que notifique al Consejo de Seguridad de la ONU que Estados Unidos intenta restaurar virtualmente todas las sanciones previamente suspendidas por la ONU sobre Irán. Este mecanismo busca restaurar en un plazo de 30 días todas las sanciones contra Irán que fueron levantadas como parte del Acuerdo Multilateral de 2015 que buscaba impedir que Teherán desarrollara un arma nuclear. Ni Rusia ni China tendrían derecho a vetarlo a pesar de ser miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Al mismo tiempo amenaza con torpedear el acuerdo que involucra a varias potencias con Irán. Pompeo viajará a Nueva York el jueves para activar el mecanismo, pero el Reino Unido, Francia y Alemania han advertido que Estados Unidos no tiene derecho a invocar este procedimiento. Washington sostiene que como participante del acuerdo original tiene el poder de reimponer sanciones de Naciones Unidas de forma unilateral, algo que la mayor parte de los otros miembros del Consejo de Seguridad de la ONU cuestionan. El anuncio se produce después de que Estados Unidos sufriera una humillante derrota en el Consejo de Seguridad la semana pasada cuando falló el congregar apoyo para una resolución para extender el embargo de armas contra Irán. La Casa Blanca estableció y endureció sus propias sanciones contra Irán y en respuesta Teherán comenzó a relajar sus compromisos adquiridos aumentando sus inventarios de uranio enriquecido. Entre tanto, las empresas iraníes Partia Cargo y Delta Parts junto al ciudadano iraní Amin Mahdabi han sido incluidos en la conocida como lista de designados del gobierno de los Estados Unidos por facilitar la adquisición de piezas para Mahan Air, empresa que posee un largo historial de transporte de armas y terroristas de todo el mundo con destino a Irán, según un informe presentado este miércoles por el secretario de Estado Mike Pompeo. El líder de la oposición rusa, Alexei Navalny, se encontraba en grave estado tras ser envenenado, según afirmó su portavoz. La agencia francesa de noticias informa. El líder opositor ruso, Alexei Navalny, fue ingresado el jueves en cuidados intensivos en un hospital de Siberia tras sentirse mal en un avión. Su portavoz, Kira Yarmish, afirmó que fue envenenado con algo mezclado en su té porque eso fue lo único que bebió en la mañana y dijo que, según los médicos, el veneno fue absorbido rápidamente a través del líquido caliente. El subdirector del hospital donde se encuentra internado reconoció que la situación es delicada. Los médicos están haciendo todo lo posible y realmente luchan para salvarle la vida. Navalny, conocido por sus campañas anticorrupción contra altos funcionarios y sus críticas abiertas al presidente Vladimir Putin, ha sido víctima de varios ataques físicos. En 2017 sufrió quemaduras químicas en un ojo cuando unos individuos le arrojaron en la cara un líquido verde usado como desinfectante. ¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. Soy Bobby Salamanca Jr. Como se esperaba, el Bayern Múnich será el rival del Paris Saint-Germain en la final de la Liga de Campeones de Europa. Este domingo se jugará la final de la Champions entre el Bayern, que busca su sexto título en el torneo, y el PSG, que aún no conoce lo que es llevarse a casa un trofeo en esa Lid. El equipo alemán superó por 3-0 al Olympique Lyonnais este miércoles. Mostró un dominio sobre la cancha que, unido a la goleada 8-2 que le propinó al Barcelona en cuartos de final, le coloca como favorito para ganar el encuentro de este domingo. Un par de goles del delantero Serge Gnabry y uno de Robert Lewandowski dibujaron el marcador final en lo que va siendo una temporada histórica para los teutones. Y el Club Barcelona presentó hoy jueves al joven Pedri. Su nueva adquisición es de Las Palmas, tiene 17 años y un montón de sueños que lograr con la camiseta del equipo catalán. Darles las gracias tanto al presidente como a todo el FC Barcelona que me ha dado esta oportunidad y siempre ha sido mi sueño desde chiquitito, desde que mi padre fundó la Peña del Barça ya pensaba algo honesto, pero no creía que iba a suceder. Y nada, con muchas ganas de enseñarle mi juego a toda la gente y disfrutar y crecer con los mejores del mundo. Y la final de la Europa League se jugará este viernes en Alemania. La ciudad de Colonia será sede del partido entre el Inter de Milán y el Sevilla. Al igual que en la Liga de Campeones, los choques del mini torneo en Alemania se han jugado a puertas cerradas por precaución ante la pandemia del coronavirus. Y pasando al béisbol, el lanzador cubano Michel Baez fue ascendido por los padres de San Diego. El derecho de 24 años estará trabajando desde el bullpen, según confirmó el equipo de la Liga Nacional. Baez posee una bola rápida que puede llegar a las 99 millas por hora. El año pasado, el pitcher de la isla lanzó 29 y 2 tercios para los padres, con efectividad de 3.03. El habanero firmó con el equipo de San Diego en el 2016 por 3 millones de dólares. Esto de los deportes, soy Bobby Salamanca Jr., gracias por la sintonía. Cuba en crisis es el nuevo título de la grabación más reciente del conocido rapero cubano Michael Marichal. Roxana Romero habló con él y nos brinda los detalles. Cuba está en crisis, es muy dura la situación, un bloqueo interno del gobierno hacia la población. El popular rapero cubano Michael Marichal acaba de lanzar un sencillo en Miami titulado Crisis en Cuba, cuyo objetivo es crear conciencia en la población de la isla. Cuando vean a alguien en la calle protestando, pidiendo libertad, democracia, salario justo, no lo vean como un enemigo, porque esas personas están pidiendo libertad para Cuba completa. O sea, quiero que esas personas entiendan que el que está en la calle protestando es por sus derechos también. Bien conocido en el ámbito de la música contestataria, Marichal cuenta con numerosas grabaciones como esta titulada Basta, que también critica al régimen castrista por el constante abuso del poder y las represalias contra el pueblo cubano. Marichal guarda la esperanza de que la juventud cubana juega un papel importante en el fin del comunismo en Cuba. Yo confío mucho en que la juventud cubana, que sigue la música, los raperos y deportistas, y gente que están despertando, se unan y se alcen junto con los que ya lo están haciendo. Y confío en que la juventud cubana va a ser un punto clave en la caída del régimen cubano. Y así llegamos al final de esta edición del Noticiero Televisión Martín. Como siempre, muchas gracias. Cuídense. Hasta mañana. Chao. Chao.